Muchas gracias, presidenta. En el Partido Acción Nacional vamos a votar a favor de este dictamen. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Trátese de quien se trate. Vamos a ser congruentes en el sentido de que, y apoyamos este punto de acuerdo, ya la senadora que me antecedió habló de cuáles son los resolutivos, porque definitivamente tenemos que creerle a las víctimas. Yo creo que aquí, indistintamente del partido que gobierne, siempre nos tenemos que pronunciar contra cualquier tipo de abuso. Celebro que este Senado pueda al menos llamar a cuentas a fiscalías de los estados, que era un tema que estaba vedado y que se abre para que puedan rendir cuentas. Hemos visto cómo la violencia… Yo les voy a contar una anécdota de cuando en mi comunidad una mujer que era víctima de violencia fue ante el juez de paz a decir que su esposo la golpeaba y que, además, le quitaba su dinero del que ganaba alabando ajeno. Era muy chica, ahí en el pueblo se presencia en este tipo de situaciones públicas, con las quejas y podemos ver cómo se administra la justicia. Y el juez de paz le dijo que se tenía que aguantar porque era su marido. Yo pensé entre mí, ojalá este güey se fuera a vivir con este hombre violento, a ver si aguanta que le peguen y, además, que le quiten su dinero. Hay toda una cultura patriarcal en la administración de la justicia que tenemos que cambiar y que tenemos que cambiar de fondo y de raíz para entender la realidad que viven las mujeres. Porque esto está tatuado en muchos hombres que piensan que o se lo buscó por coqueta o ella lo provocó por andar de minifalda o qué hacía esta mujer bebiendo con este hombre a altas horas de la noche, cuando los hombres tienen que entender que un no es un no, en las condiciones que sea. Por eso nosotros creemos que es acertado. Pero también quisiéramos tener la congruencia del grupo mayoritario en el caso de las víctimas de Salmerón. Ahí también hay que creerle a las víctimas. Yo tuve oportunidad de platicar con algunas de las estudiantes que declararon ser víctimas. No podemos decir ahí que en ese caso no aplica. También tenemos que creerle a los videos de los casos de abuso contra niños en la Ciudad de México. Ojalá pudiéramos también pedirle a la Fiscalía que nos rinda un informe de qué está pasando en estos albergues, estos albergues que deberían de proteger a los niños. Y en el caso de Veracruz, también deberíamos de llamar a cuentas. Miren, José Manuel del Río no era santo de mi devoción. Tuve una confrontación con él, pero era nuestro compañero de trabajo. Yo realmente creo que su detención es un abuso de autoridad, pero esa es mi visión. Y todas estas detenciones arbitrarias que ha habido en el estado de Veracruz bajo el argumento de ultrajes a la autoridad cuando este delito ya no existe. Entonces, creo que esto abre la puerta para que podamos aprobar, trátese del gobernador que se trate, del partido que sea, puntos de acuerdo que hagan que las fiscalías rindan cuentas para acabar con la violencia. Muchas gracias.